¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? ¿Voy volando hasta allí? ¿Llevo? Sí, sí, llego ¿Hola? ¿Qué es esto? Espérate, ¿son las hermanas del destino? ¿Es una? Sí, 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 sí Bueno, una de ellas Incluso si está desencaminada Nadie puede cambiar su destino, Kratos Nosotras determinamos el destino de todos Fui yo la que hizo que los titanes perdieran la cantera Y yo he sido la que te ha permitido llegar tan lejos Tu destino no es matar a Zeus Ya no controláis mi destino Veo que Gaia te ha llenado con sus mentiras Te he avisado Déjame pasar Kratos siempre nos hace entretenido Pero has de saber esto, mortal No hay mayor poder que el de las hermanas del destino Si nos desafías No dirás Vamos a ver Yo aquí tengo una duda ¿Por qué Kratos está así tan mono agresivo? Vamos a ver La Espérate no ha pedido ayuda También te digo Están Han tenido un tono vacilón también No, están Han tenido un tono vacilón de Oye, que Que nosotras defendimos el destino Y que el destino no se puede cambiar Bueno, para que estéis en todo Se supone que aquí la gente viene Ojo, ojo Y intenta llegar hasta vosotras Porque Podéis cambiar el destino Y para que lo cambiéis Claro, que debéis saber Vea Bueno, esto No tiene pinta de que vaya a ser fácil R1 o qué ¿Puedo agarrar? ¿Puedo agarrar ahí arriba? ¿Pero para qué? Eh, no estoy entendiendo esto Supongo que servirá para esquivar rápidamente un golpe ¿No? Bueno, sí, bueno Para esquivar rápidamente un golpe puede servir Vale Venga, la rabia lo quitaré Vamos a quedar No sé, yo estoy golpeando Yo voy a ir golpeando con básicos ¿No ves? ¡Hostias! Pero Que te va a dar R1 Vale, tienes dos para Vale, para ir cambiándote de uno a otro Mientras ataca, ¿no? Ah, bueno, vamos Tenemos más de dos Dios Vale Vale Hostia Combate guapo este, eh Combate guapo este, eh Me gusta esto de que no puedas pisar el suelo Vale, tengo que moverme Para allá Estaba un poquito lejos, eh Tú, que no llego Eso es, acércate Venga, venga, venga Acércate un poquito que estaba muy lejos, tú Vale, antes de seguir Tengo casi 40.000 orbes Voy a gastar algo Vale, aumento de daño Tío, sí, bueno He conseguido más ataques Pero bueno, lo importante Aumento ahora Y me cuesta 13.500 Soy el siguiente Eso me estoy ponazando también A veces no también, tío Tengo un montón de puntos aquí Incierto de Prometeo Aumento he pulsado de león Bueno, tenemos esto al máximo Ok Lo digo porque es que ahora Con tanto agarre Espérate que Espérate que se me lía No lo puedo creer No he podido agarrar esto Se lo llevó, se lo lejos No llegaba Yo voy a agarrarle porque Lo del círculo al final Sí, es para hacerle Como el KO Pero Oye El círculo decía Que es para hacerle el KO Pero es un agarre Tiene que ser algo Cuerpo a cuerpo Cercano A ver Se me ha olvidado Lo que puedo planear Se me había olvidado Lo que podía planear Y digo No llego No, claro Claro que no llego No, no, no No me saques enemigos extra Por favor ¿Esto ahora qué es? ¿Esto ahora qué es? ¿Y ahora Tu vida Llega a su final? ¿Qué es esto? Nosotras controlamos Tu destino Nelcio mortal No es horrible Esto es la batalla contra Ares Qué guapo Podemos acabar con tu vida Con un gesto Y permitirte vivir Busca en tus recuerdos Kratos La espada en la que te apoyas Fue la responsable de tu victoria Contra Ares Sin ella Tú habrías sido el que murió ese día No Ares Podemos cambiar tu pasado Y fijar tu futuro Tal es el poder de los hados Ah Que ahora tengo que combatir contra Ah No, no, vale Es muy bien, muy guay todo Sí Pero si que lo he esquivado a eso Hay veces que parece que tienen que Que los ataques tienen una onda expansiva De locura Ah, quien viene aquí Quien viene aquí Va, va, va Me está rompiendo la espada Me está resquebrajando la espada Yo no sé ahora mismo en que punto estamos No sé si hemos vuelto al pasado Si simplemente estamos Estamos como en una visión Hombre, no creo que haya algo vuelto al pasado Porque de repente el Ares y el Kratos de ese momento han desaparecido Dios 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 Pues van a aparecer ¿Qué pasa? ¿No han sido suficientes ya? ¿No han sido suficientes como tal a 20 de estos? ¿Quién es que me ha dado 30? ¿40? O sea, no, son flojísimos Esto no supone un reto Y ya no es que no supone un reto, no supone un reto fácil No, no supondría un reto Estos son los enemigos más simples que hay No sé, supongo que La espada resquebrajándose es un avance Por allí se ríe la otra Yo aquí no paro de matar a estos Que salen, 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 salen A ver, otra cosa no, pero ahora me estoy hinchando Voy a pegar, voy a pegar hostias con esto, tío Si al final no paro de mirar magia El temor de alas Está muy bien Está muy bien porque además si presionas El círculo empieza aquí a golpear el surek O no sé, igual tengo que matar a 100 enemigos a estos, eh No sé Uy, que me acaba dando eso, tú Que me acaba dando eso con la persecución que hace Oye, yo creo que esto hay que mandar a 100, eh Hay que mandar a 100 por lo menos, eh 100 para arriba hay que mandar, eh Pues si no, esto ya me lo tengo Ojo Lo que locura es Está muerto ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 a ver, a ver Espérate, espérate, espérate Explícame, que alguien me explique qué acaba de pasar aquí He matado a 100 enemigos y me está diciendo que no he completado esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién me ha matado? No, 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 en serio, en serio ¿Qué se supone que tengo que hacer yo con esto? ¿Qué se supone que tengo que hacer yo con esto? ¿A qué velocidad se supone que tengo que matar yo a estos enemigos? ¿Hola? Porque entiendo que aquí el problema es matar a estos enemigos Porque yo no creo que tenga que disparar Yo no tengo que atacar a esta mujer, ¿no? Pues que tengo que atacar a esta mujer y yo estaba pasando de ello todo el rato Espérate que igual Igual le tengo que recibir esto Ah, espérate que igual Igual es esta Igual es que le tengo que recibir los proyectiles y mandárselo de vuelta Y estos solo están molestando Espérate que igual les va a ser esta Venga Venga Joder, iba a devolvérselo y me ha golpeado el compost No, pero si lo había recibido Joder Sois, sois muy molestos Sois muy molestos Ande en paz Joder, pero si No, jajajajaja Nada Vale, es que igual los inútiles estos solo están aquí para darme magia y que yo dispare a esta mujer Jaja A ver si voy a dejar un poquito Vale, joder, que yo que tenía que pegar la esta, no los inútiles estos Venga Oh, Kratos Anda Ya no quiero jugar más contigo, Kratos Este poder nunca fue pensado para un mortal como tú Ah Segunda parte del combate A ver, ¿estás en el aire o estás en el suelo? Esto de estar cambiándome todo el rato, ¿qué es? La otra se asoma también y dispara Oh, me he pagado, me he pagado Me va a estar lejos, no te voy a estar lejos Venga, 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 me da rabia de los fios Me da rabia de los fios Me he pagado, me he pagado No sé qué tengo que hacer con esto, eh Amigos, no sé qué tengo que hacer con esto, eh Amigos, no sé qué tengo que hacer con esto, eh Vale, a esa si le pego se va No, no me queda el claro que tengo que hacer aquí El culo no es No pillo, eh, no lo estoy pillando No, no lo estoy pillando, eh No lo estoy pillando Yo voy a meterle a la otra Eh, no sé si a lo mejor cuando esté solo tengo que ir a la otra No, no estoy pillando yo Yo la otra no parece ni que me entiende No parece que me estoy haciendo daño A ver, tú Venga, venga, para Para el tiempo Me he pagado el tiempo porque esto es verde Ah, puedo parar el tiempo a lo mejor para golpear a esta Entonces, va, que tengo que cargar esa a la otra A ver, a ver si me estoy enterando, eh Porque Tengo que golpear A la que controla el tiempo Y cuando esté tiesa Parar el tiempo Para poder reventar a la otra Sí Ah, va, 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 va Hostia, pero esa va a ir ya Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pero necesito que se sobre ¿Vale? En serio, estaba justo golpeando Vamos, vamos, vamos Venga, fuera eso Eh, pero ¿he roto eso? ¿Qué quiere decir? ¿Puede pasar ahora o...? Como que tengo que romperlos todos Vale, 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 vale Supongo que le voy a ir rompiendo los todos De momento voy esquivando Voy esquivando, es más fácil golpear cuando sale sola De todas formas Ese cristal de ahí Ese portal de ahí parece que lo ha reparado El de aquí de la derecha Tendría que haberlo terminado de romper yo Y no me ha dado la vuelta Vale, eso me ha faltado a hacer antes Vale, eso me ha faltado a hacer antes Vale, al principio le he roto a todos ya Eso me ha quedado, ¿vale? Ya, vale, eso me ha quedado a hacer antes Vale Además, estamos avanzando porque Porque me está tirando ataques nuevos Vale ¡Ostias! ¡Uuuu! ¡Oh, mua! ¡Oh, mua! Sí, 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 sí Y hemos avanzado, hemos avanzado Pero, no sé si está muerta, la verdad No sé qué ha pasado, pero aquí no está También te digo Esta es sola Esto es solo una de las tres, ¿no? No eran tres hermanas Un alma solitaria contempla la masacre que le rodea Un alma solitaria no será Kratos, ¿no? Lucha eterna entre los titanes y los olímpicos Continúa Los titanes y los olímpicos ¿Verdad? Es viajeros que se dirigen a un destino desconocido Es que solo traen gallos magos Poca broma No lo creo, ¿no? No sé, no sé Veo por ahí estrellas y tal No creo, no creo Vale He visto que había que subirse aquí, pero... Ok Muy interesante eso Eso He intentado He intentado Bajarme ahí No hay nada para bajarme ahí Pues no me bajo Eh... A través de misilos Nace toda vida No debes Forzar Destino Kratos Lo destruirás Todo Bueno, bueno No pasa nada Si lo destruimos todo Me asustamos, ¿no? Lo destruimos Luego lo reconstruimos nosotros A nuestro gusto Oye... Acabo de tener un enfrentamiento de locos Y me vas a venir ahora con más tonterías ¿Qué más, ha quedado alguno aquí detrás? Vamos a ver qué tipo de broma es esta Activa, activa aquí Activa aquí Activa aquí La rabia de los titanes No sigáis vivo Estoy Destruzando Me he metido casi 100 golpes De avanzar Quiero el poder de ese titán Que hay ahí Diciéndome que Me voy a cambiar el destino Y que los hilos De no sé qué Y que ella es la que La que Crea todos los hilos Tiene complejo de araña No, venga No, venga, no me da nadie Esa vez Venga ¡Vamos a creer! ¡Pesadilla! ¡Vamos a ir todos! ¡Vamos a ir todos! Esto se lo ha dado Esto es una rama ¿Qué pasó contigo? ¿Qué? ¡Muere! ¡Pues si no hay una de estas que es! ¡Vamos a ver! ¡Cuánta! ¡Pero no hay ni bargonas! ¡No, no, 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 no! ¡Peligro de enemigo, tío! ¡Qué peligro de enemigo! Que te deja ahí Con la cuestión de piedra Y... ¡Es que mueres, mueres! ¡Aquí quiero morir! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí te estoy esperando! ¡Venga! ¡Vas a activar todo ahora Aquí esto que... ¡Venga, muerta! ¡Uf! ¡Adiós! ¡No más, eh! Voy a llegar Voy a cambiar el destino Voy a conseguir Hoja del Olimpo Y voy a matar a Zeus ¡Ven! Se nota que Kratos es una persona decidida, eh Que tiene claras las cosas en la vida Porque, madre mía Si son pesados, eh Kratos ha tomado una decisión Y yo, voy con Kratos Pa'lante En esa decisión ¿Ven, ven, ven, a matar a Zeus? ¿Ven, a ganar los juegos a estos? Útiles que tengo delante ¡Uf! ¡Vale! ¡Venga, te quito la lanza! ¡Te quito la lanza! ¡Venga, no! ¡Venga, no tiene! ¡Venga, no tiene! ¡Venga, no tiene! Podéis parar ya con las lanzas estas Y desquivar todos los golpes Y desquivar todos los golpes Y desquivar todos los golpes Yo nada, eh Ya no, no, no No me lo pienso, tío Te tiro el temblor de Atlas Ya recuperaré la vacina Como él ¡Uf! Dime que no hay más Dime que no hay más, ya Por favor ¡Uy! Tranquilo ¡Hijaos! Y ahora, y ahora un Un ciclo que es aquí de donde ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Mure uno! ¡Que muera el otro! ¡Que te mueras! ¡Venga! ¿Qué más? A ver qué habilidad me da Espero que por lo menos Venga ahora una última habilidad Loquísima Quiero algo que esté Súper rojo Bueno, la habilidad no Lo que me va a dar es un arma Yo me he equivocado ¿Qué más? Venga, venga Venga, venga No te falta Venga, no puedes ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te falta ¿Más? 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 Mato a todos Escena de lucha de 15 minutos Por lo menos lo reconoce el juego ¿Sabes? Por lo menos lo reconoce el juego Bueno, y 15 minutos No han sido 15 minutos Porque estoy jugándolo en fácil Pues he estado jugando Normal o en difícil Bueno, para ahí, vámonos ¿Esto qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Me pego así de hostias Me pego así de hostias ¿Y qué? Me pierdo una y me pierdo la otra ¿Y ahora esto qué? No sé si voy a ser capaz Pero ahora voy a intentarlo No Habías de viajar Por los espejos Del destino Estás jugando Con poderes Que no corremos Pero esto qué es Pero esto qué es, tú ¿Tengo que pegarle o qué? No vale Tengo que pegarle ¿Lo ves ahora? Cadáveres De gente Deja la manita aquí Anda, la manita aquí Déjame subir esto Si subo esto Se queda ahí fijo Ah, no, no Que choca ¿Y vamos a solucionar eso? Ah, no Bueno, con eso seguro que no Eh, disparando Los cadáveres no No puedo disparar los cadáveres Eh, es que no sé si es por ahí La manita, la manita relajada La manita relajada A ver Ya Ah, vale Eso se queda ahí fijo Ah, vale Yo puedo escalar Bueno, no me he hecho nada La manita La manita relajada La manita relajada Eh, vale Ok Bueno, tampoco me ha faltado Tampoco me ha faltado la vida Vale, pues voy desde aquí Vale, igual desde aquí lo que tengo que hacer es quitarme los cadáveres Ah, amigo Eh, ¿qué? Oh Yo pensaba que iba a tener que subir otra vez Vale La manita relajada La manita relajada, eh Eso La manita relajada Deja de subir esto Rápido, 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 rápido Rápido A mí yo que voy a montarla Vale Y ahí la puerta Y ahí la puerta Me ha ayudado a subir Eh, espera, espera, espera ¿Dónde? Eh Me llevo magia Me llevo magia porque La Furia de La rabia de los titanes La tengo ya a tope Yo veo que estoy viendo la mano por ahí Me da igual que no fuese creado por las mortales Yo voy a utilizarlo Te callas Palanca Cuerda Por aquí Otra palanca Esto parece un escudo Otra palanca por allí Eh Déjame subir y a ver cómo organizamos esto Déjame subir y voy a ir experimentando La manita relajada Manita relajada ¿Esto qué es? Pisar eso levanta el jabón Utilidad De eso Vamos a ver ¿Esto qué hago? Esto abre eso Es que me pilla el brazo lejos ahora, tío ¿Ves este lado? Pica la manita quieta Pica la manita quieta ¿Dónde está pegando desde debajo? ¿Dónde está pegando desde debajo? Esto que no había todo solo es para ¿Eh? No sube Ahora No llega Que no llega a pegarme desde ahí ¿Qué raro esto o qué? ¿Qué? Es que no estoy entendiendo lo que tengo que hacer Vale, vuelvo a donde he subido Esto es para qué Eso es para que está bien Manita déjala aquí Vale, claro Lo mismo tengo que cerrar Ahora me tiene la mano dentro ¿No? Eh Eh ¡Eh! ¡Mejor! ¡Mejor! Vale Y esto lo tengo que mover ¿Hasta dónde? No lo sé Pero esto no se queda fijo Corre, corre Corre, corre Ah, vale Ah, vale Las cosas estas azulas se hacen de tope Y bueno A ver cómo quieres que pase yo por aquí entonces ¿Esto qué hace? ¿Qué hace esto? Ah Esto es para dejarle a mano de coger La manita quita La manita quita La manita quita Vale, la manita quita Subimos rápidamente aquí Y Pinchamos la mano ahí Vale Venga 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 La manita quita La manita quita Venga Quietecita Quietecita Vamos Vamos a alzar el siguiente tope Que supongo que va a dar otro por aquí, ¿no? La gente va a andar La pregunta es ¿Qué me va a hacer falta aquí? ¿Voy a subir? Porque me voy a subir por aquí ¿Qué me lo he elegido? ¿No es desde aquí? No sé por qué pensaba que había que subir desde aquí Arriba de los grandes Es como subella ahí, ¿no? Quita, quita, quita Manita quita La manita quita Vamos a subir encima de Harrow Bueno, vamos a subir encima de Harrow ¿Qué me va a hacer entonces? Evidentemente Por aquí no pasó más Vale, Harrow tiene que llegar hasta aquí Pero a mí me está surgiendo una duda ¿Cómo llega hasta ahí arriba? Para activar esa palanca Me está faltando información, ¿eh? Por cierto, tampoco sé que activa esa palanca No sé si es una opción Y si el Harrow lo tengo que mover En plan ¿Es una opción darle la vuelta al Harrow No sé si es una opción No sé si es una opción Por cierto, creo que no es ninguna opción Que esto de aquí No me entiendo Esto no es una zona en la que parece que Podríamos colar un Harrow A ver si esto va en movimiento No podemos colar aquí Vale, vale, vale ¿Veis cómo sigue esto? Que esto es como un weapon Que tiene todo un Harrow Vale, se ha guardado eso como última ubicación Y aquí subo el Harrow, ¿qué pasa? No, no agarras No, no, no puedo No, no lo tengo claro, chicos Esto es No, no, no tengo nada claro esto No, no, no No pegas más No pegas más ¿Y esto que está aquí avanzando? No, no lo estoy viendo No lo estoy viendo para nada Yo creo que hasta aquí lo había visto muy bien Le hemos dejado ya dos brazos Dos brazos inactivos Pero aquí en este punto me quedo perdido Aquí en este punto me quedo perdido Que merece me da Encontrarme situaciones así de estar perdido Pero es que no No lo veo No lo veo, queridos amigos No lo veo No sé qué hay que hacer con el otro brazo de esta señora O... No sé si llamará a esta señora, la verdad Hay que hacer con el otro brazo de este ser A ver, estoy mirando, ¿vale? Vale Le coge el primer brazo, el segundo brazo Sí, estos están claros Y estos los he... Hasta aquí he llegado yo Vale, ¿qué me dices del siguiente amigo? Siguiente amigo, ¿cómo lo hacemos? Sí, venga ¿Qué ha pasado por delante del brazo tan tranquilo? ¿Qué ha pasado por delante de este brazo tan tranquilo? Mierda ¿Qué? Es decir Pasando al lado de los otros brazos Es... Es un imposible Y puedes pasar al lado de este como si nada Esto es de coña ¿Era la solución más sencilla? Me ha pensado porque me ha parecido bastante difícil Bueno, ¿y ahora qué? Ah, que ahora me puedo llevar todo esto anclado Brazo quietecito Brazo quietecito Esto te lo dejo aquí ¿Y qué? Eso que caiga, ¿no? De alguna forma Vale Hostias tú Es que no sé, tío Es que si... Me parece que esto es fallo del juego Me parece sinceramente que esto es fallo del juego Vamos a ver Si paso por el lado de dos brazos Que están hechos una mierda Y me golpean al pasar al lado No me digas O no me hagas que el tercero Al pasar por el lado No pasa absolutamente nada Oye amigo, esto no puede ser así Y si al pasar al lado de los dos primeros Aunque estando el brazo hecho una mierda Te golpea No puede ser que al tercer brazo de repente Si te deje... Si te deje y no pase nada, ¿sabes? Como, tío Acabas de enseñar que esto no es así Porque ahora sí es así Eso es un poquito raro Bueno, lo hemos dado al lado de los brazos Pero... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo ha subido? Joder, por la puerta del... Vale, vale, vale Yo me llamo desde 40 minutos, lo sé Lo sé, pero entre que nos hemos liado aquí con el brazo de esta señora Y que no hay ningún punto de guardado tampoco, pues... Ahora que seguir un poco Hola Bueno, creo que va a ser un buen punto para dejarlo Porque estoy viendo... No, 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 no sabía que me iba a encontrar este combate ahora de repente Vale, pues lo dejamos aquí Y luego ya nos enfrentaremos a esta señora Y ya veremos Chao No, 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 no. ¡Gracias!